Ayer, y si pusimos la lupa sobre los colegios y cómo a través de las subvenciones, familias y grupos económicos se han hecho millonarios. Hoy les vamos a mostrar cómo los hijos de políticos, no sólo de uno y ni de dos, sino que de varios de ellos han logrado estudiar. Gracias a Erika, que imparte el Estado. Felipe Vial, adelante. Estamos junto a la maca, Eduardo, y tú lo das en un punto. ¿Por qué? Porque es muy atractivo este tema, porque recordemos que la centro-derecha, oposición a este régimen, permanentemente ha hecho gárgara señalando cómo se va a adquirir una educación gratuita y de calidad si es que se supone, según su argumento, no, los pobres no pueden financiarle la educación a los más ricos. Ese ha sido su eslogan, que para muchos es una sacada de pillo, pero para que otros es, de alguna manera, su línea argumental. Sin embargo, hemos recabado información respecto a que varios hijos de políticos de la misma derecha que se opone a esa educación gratuita y de calidad para todos, se están beneficiando con las becas Chile. Pero, ¿cómo? Si tienen para pagar ellos. Pero por eso lo entiendo. Macarena, por favor, muy bien, Salfate. Muy bien. Ese es el punto de discutir. Ellos no debían optar siquiera eso. Raimundo Larraín Hurtado. De hecho, le pusimos la foto para que no le hicieran nada en la calle. Presidente de Renovación Nacional y ex senador, Carlos Larraín Peña. Pero vamos a hablar de este hijo hoy día solamente. Bueno, el hijo de Carlos Larraín, en rigor, Raimundo Larraín Hurtado, está realizando un posgrado en la Universidad de Colombia, en Estados Unidos. La beca anual tiene un costo aproximado de 11.260.800 pesos. Voy con eso de inmediato, Felipe. Dame solo un segundo. Su beca mensual, el valor es 938.400 pesos. Felipe, por favor. Pero además, la estadía, lo que conlleve el servir a otro país y a otra ciudad, ¿lo costé esa beca? No. Y te voy a dar los datos exactos, en detalle, de todos los otros datos. Creo que la Universidad tiene un complejo de... Estefi, usted me quería hacer otra pregunta. ¿Y por qué tiene ese beneficio? No entiendo. Estefi, usted me quería decir que se ganó esa beca. ¿Eso es por alumno? Claro. Perfecto. Mariela, escuché su pregunta. ¿Cuál fue la comoda? ¿Beca Chile? Sí, ¿a quién le ganó y por qué? Se postula. Es absolutamente libre. Cualquiera puede hacerlo por internet. Cualquiera puede hacerlo. ¿Y cuáles son las bases? Y finalmente, quien queda seleccionado son las personas que tienen mayores habilidades, que en las pruebas de selección, de alguna manera, obtienen aquí el requisito. Pero no es un tema de recursos. ¿Perdón? No es un tema de recursos, entonces. No, no, no. Se supone que va a poder azar. ¿Cómo alguien que dice educación gratuita y de calidad? Por ningún motivo. La de calidad sí, pero gratuita no. Ah, perfecto. ¿Por qué los más pobres van a financiarle la educación a los más ricos? Y resulta que cuando la cosa vamos al detalle y a la cosa familiar, nos damos cuenta que habitualmente las personas que hacen gárgara con eso se benefician de becas que personas que no tienen los recursos lamentablemente quedan fuera. Mira, porque quien obtiene las becas son personas que también postulan, pero que podrían perfectamente bien, perdón, Maca, financiar esa beca. Pero es limpio. No solo no es limpio. Financiar ese estudio. Nosotros estamos diciendo que no la merezca la beca. Nosotros estamos diciendo que quienes pueden financiarla realmente no tienen de nada. Porque públicamente salió diciendo que los más pobres no tienen por qué financiar a los más pobres. No, que yo estaba diciendo, pero que de todas formas igual es limpio, porque no se está hablando de si tiene los medios o no tiene los medios. Pero es contradictorio. Pero ¿por qué sabemos, o damos por cierto, que Raimundo le es financiado por su padre? Puede ser también que él haya roto con la familia, que se haya alejado de la familia, que postula su beca, que a lo mejor por lo mismo del papá se quiera ir a cualquier país del mundo. Pero no es el caso, Felipe. Además que para ser la señora del César no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Sí. Debería haber una exigencia. Por lo tanto, cuando tú le quislas... No, 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 no. Felipe, pero... Porque eso parece... Tenemos que avanzar, vamos. Debería haber una exigencia, un requisito para que cierto tipo de personas con cierta calidad de vida, digamos, acceso económico, no se presten para estas postulaciones porque están dejando a la gente que menos puede incapacitarse. Es que se entrega de manera libre. Es disonante. Me parece muy egoísta. Vamos con lo siguiente. Vamos a poner la siguiente fotografía para que nos vayamos ubicando. Ahí ya es... ¿Qué me da? María Paz Coloma Álamos. Es la hija del ex presidente de la Unión Demócrata Independiente y actual senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Empana del diputado Coloma. Sí, señor. Ella está realizando un posgrado en la Universidad de Melbourne, en Australia. Buena universidad. Qué top. La beca anual, 10.306.944 pesos. Mensualmente, 858.912 pesos. ¿Qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de hijos de políticos becados por el gobierno o más bien por el Estado de Chile para estudiar gratis en el extranjero. ¿Le duela a quién le duela? Ahora, este señor, que todavía elegirla, y este señor que elegirlo hasta hace poquito, están en contra de la educación gratis para todos. Porque su argumento es, no, los ricos, los pobres, perdón, no pueden financiar la educación de los ricos. Yo he hecho un pagado completo de todos. Aquí lo que dice Juan Antonio Coloma, o más bien, en rigor, qué fue lo que dijo, no lo que dice hoy, lo que dijo el año 2013 a propósito de este tema, pongan atención a lo siguiente. Necesitamos cosas justas, y lo justo hace que la calidad de la educación sea para todos igual. El que pueda pagar, obviamente, tiene que hacer. Pague entonces, pues, senador Coloma, pague entonces, que su hija no se beneficia. Ahí está la discusión, ¿no es verdad? Ahí está el punto de discusión. Esta información que nos estás contando, para mí es nueva. Beca Chile, beca Chile. Sí, no, escucha, esta información que nos está, yo estoy loca con esta gente, me da bronca. ¿La sabe todo el mundo, salen los diarios, o la estamos contando acá? Pero es que, pero que me da rabia. Daniela, yo creo que pasa lo que ha pasado con todos los temas que hemos tocado, que finalmente la ley, ellos no están actuando contra la ley, que es lo mismo que pasaba ayer, pero finalmente, porque siguen todas las, pero éticamente lo que no funciona. Contra su discurso. Claro, contra el discurso, y es poco ético. Yo creo que hace lo que dijo aquí, sí, Felipe, porque, de hecho, es lo que quería decir yo antes, igual es un poco injusto, de repente, aplastar a los hijos de estas personas. Lo sé, con un trasfón de información muy grande lo estoy diciendo, es verdad, pero yo encuentro que, puede ser que ellos estén financiando un tema, lo encuentro bueno que todos realmente puedan optar a la beca, si no es por un tema de ingreso, y en el fondo, ellos también quizás se la merecen. Y los errores de los papás, son los errores de los papás. No me cabe la menuda, que se lo merecen. De hecho, ellos postulan como cualquier persona. De hecho, nadie sabe quién es. Simplemente el requisito, la postulación, el examen, la prueba, dependiendo de dónde va, anduvo perfecto. Pero el tema es otro. El tema es que, claramente, estas personas tienen los recursos. Y se lo devuelven al país. Y además, sus padres legislan y hablan respecto a un tema. Pero resulta que a la hora de los que hubo, el hijo, el hijo y papá, se hay que postular las becas a Chile. Ah, que te vaya súper bien. Y gané, ah, que te vaya bien. Les postularé bien, se les perdón. Yo postulo una cosa distinta. Si tú quieres ir acá o quieres ir acá, yo te la financio. Y me parece lógico. No tendría nada de malo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que después de esta gente es la que nos gobierna de nuevo. Y se vuelve el círculo vicioso de siempre. Sí. Oye, perdón. Y muñecos serán, pero son mayores de edad, bueno, y saben lo que hacen, bueno, y no me cuentan. Sí, no sé. Sí, me raya, pues, güey. Camila Vallejo, diputada comunista. Yo no postularé, Camila Vallejo, como güey, desgraciado. Camila Vallejo, diputada comunista. Vamos con Camila Vallejo, ¿no? Sí. Se cae de vergüenza la pizarra. De la pura vergüenza. Es una demostración, esto, de cierto doble estándar. Por un lado se dice que es injusto que estudiantes de altos ingresos estudien gratuitamente. Y por otro lado, los hijos de esas personas están estudiando gratis. No, eso no la paso. Eso es el tema. Sí, lo que dice Camila Vallejo es una obviedad, hay que decirlo, pero también hay que ser un poco carerraja. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Camila Vallejo también, si empezamos a sacar los trapitos al sol, perfectamente bien puedo decir que por qué ella no entrega la totalidad de su sueldo como parlamentaria si es que está de acuerdo con el tema del salario ético. Primero, segundo, segundo, ella también, yo estoy poniéndome del otro lado del argumento, no estoy necesariamente diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que estoy, sino que estoy de alguna manera contrapuntando lo que ella dice. Segundo, cuando ella ha viajado, por ejemplo, en business o en primera clase, bueno, el manifiesto comunista eso no lo permite. Entonces, ojo con las declaraciones oportunistas. Aquí, de hecho, lo sacamos al pizarrón, al ex senador Larraín y al senador Juan Antonio Coloma. Pero ojo con las declaraciones un tantito oportunistas y también un tanto obvias, porque lo que dice Camila Vallejo, lamentablemente, tiene una carga como así más o menos ideológica. Felipe, pero yo sé que las becas chiles también tienen contemplado devolver todo esto con trabajo. O sea, que cuando ellos vuelven capacitados en esta buena universidad... No estamos cuestionando ni becas chiles, ni la capacidad de quien obtiene la beca chiles. Simplemente el signo de interrogación es, ¿por qué si yo defiendo una cosa en el parlamento, no lo hago en mi casa? Punto. Y es discutible, es discutible. O sea, de hecho, eso es lo que estamos haciendo. Ahora decir, oye, pero todos estos gallos están hablando en contra de la derecha, están hablando en contra de la oposición. Oye, los hijos de los políticos que son becados por el gobierno para estudiar gratis en el extranjero, no solamente tiene que ver con la derecha, también tiene que ver con el gobierno. Y no solo con parlamentarios del gobierno, sino que con hijos de actual ministros de este gobierno. ¿Quién era usted? ¿Como quién? Andresa Izaguirre, el hijo de Nicolás Izaguirre, el ministro de Educación de la presidenta Michelle Bachelet. No, quememos algo, quememos algo. Una pregunta, ¿cuántas becas...? Actualmente cursa magíster en Colombia, en Estados Unidos. Su beca anual, 11.260.800 pesos. Y la beca mensual, 936.800 pesos. ¿Cuántas becas entregan anual, mensual? ¿Cuánto es el total? Y en el fondo me gustaría saber cuál es el porcentaje de ese total, donde están involucrados los hijos. Porque si tú me dices que es un 0.5, pero si me dices que es 20%, ¿dónde están los porcentajes de los números? ¿Qué es lo que pasa es que se pierden? Estefi, es que si ahí lo pasa es que no tiene necesariamente que ver con el número. No, sí tiene que ver. Y perdón por ser majadero. Tiene que ver con el cupo. Son 408 becas en total. Son 408 becas en total. Pero no tiene que ver con el número, insisto. Tiene que ver con el discurso. O sea, perdón, pero... Personas que tienen la capacidad de poder pagar, ¿por qué posturan a sus hijos? Es exactamente lo mismo. Y es más que eso, perdón. Y venden otro discurso. Es más que eso. No es el hecho de que tengan la posibilidad de pagar, sino de que públicamente rechazan el que todos paguemos esto, pero resulta que en su caso... Quieren legislar de esa manera. Exacto. Pero se comportan de otra. Es como se contrasta su discurso con la realidad. Creo yo que estamos conversando de eso. Pero ¿qué pasa si el hijo... Yo te diría que prácticamente el 100% Estoy exagerando. Pero más del 80% de los parlamentarios... Cuando digo 80% de los parlamentarios, estoy hablando de nueva mayoría, alianza, amplitud, todos. Sus hijos están en un colegio particular. Y un altísimo porcentaje de esos parlamentarios está de acuerdo con que la educación básica y media debería ser gratuita y de calidad. Pregunta, ¿por qué entonces esos padres tienen a sus hijos en otros colegios y no en los colegios que ellos defienden? Es una pregunta bien interesante que también deja la puerta abierta. Y para terminar, esto además incluye un pasaje ida y vuelta. 100% de los costos de arancel y matrícula del programa del Magister. Asignación única en la instalación correspondiente a 500 dólares. Asignación anual para comprar libros o materiales por 300 dólares. Seguro médico por un monto máximo de 800 dólares. Asignación de manutención mensual durante el programa del Magister según costo de vida del país de destino. Es harta plata, educación gratuita y de calidad. Pero cuando se dice que los pobres no pueden financiar la educación de los ricos, se genera una gran duda. Usted juzgue, corresponde o no, estaría así.